Tal vez creas que soy escandalosa, pero mi verdad es mucho más interesante. La hipocresía no va conmigo. Espero estés listo para la verdad. Mientras ellas juegan, yo soy la que pongo las reglas. No es que tenga que ser a mi manera, pero siempre tengo la razón. Dinero y sexo no te garantizan la felicidad, pero es un buen inicio. Nací peleando por mi privacidad, pero ahora peleo por gusto. Consigo lo que quiero a mi manera, así que hazte a un lado y disfruta la vista. ¿Vos qué haces acá? ¿No? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo que hago yo? Yo soy la agente de ventas de esta casa y tengo llaves para entrar. Me vale madre. Niurka no te quiere ver ni en pintura. ¿Y a mí qué me importa? A mí me vale madre. ¿No tuviste muchos... para correrme de tu casa? Pues ahora te corro de esto, aunque no sea la mía. Vámonos. ¿Vos te crees que niurka no va a ser tu amiga? Niurka solo quiere súbditos. Yo solamente vine a traerle los papeles de clóset y texto. Caminando y niando, caminando y niando. Querida, si cada vez que niurka va a ser tu amiga, estás equivocada. Sí. Mucha suerte con esa que hay que hacer tu amiga, embecil. Ay, pero víboras, ¿por qué no se enroscan bien las dos juntas? Hola. 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 ¿Cómo estás, amor? Ay, gracias a Dios que llegó Verona. A ver si así me relajo un rato, porque el encuentro con esta estúpida me ha dejado de muy mal carácter. Y esta niña tan bonita que acabo de ver a una mujer espectacular montando su casa. No, qué bonita ni qué bonita. Lo que es una herpía hijep***, conflictiva, mitoma, una basura, es lo que es. Y ella es de las niñas que te digo que no sirven. Que es amiga de la amiga de la amiga. No me digas una barbaridad como esa. No, niña, sí. Me acabo de fajar con ella. La tuve que sacar de la casa. ¿Cómo? ¿Que te acabas de fajar? Claro. Ay, yo no llevo a estar aquí cinco minutos antes para meterle un bofetón. O sea, ¿cómo es posible? No, mi hija, porque aparte todo es estúpida. Esta es casa de New Yorker. Nadie la quiere ver, ni en pintura. Pero te llega a dar o algo, ¿no? No, 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 mi hija, no. No me avisas, no, me avisas. La acabamos rápidamente. Ya sé, pero bueno, mi vida, ya, perdón por el... No, bueno, relájate, tranquila, que estamos en la casa. Vamos a ver cómo la vamos a poner a ella. Verona tiene mucho talento para el diseño y para la decoración de interiores. Confío mucho en el buen gusto de Verona. Yo sé que ella no me va a hacer quedar mal. Quiero que dejes volar toda tu creatividad, tu talento y haz lo que quieras, amor. Para darle una sorpresa, dársela en grande. Buenísimo. Y este cuarto está bellísimo. O sea, aquí podemos poner un comedor espectacular. Ok. Aquí podemos cambiar esa vaina, qué horror. Cambiar esa vaina. Ven, mi vida, para enseñarte. Y esta la vamos a sacar inmediatamente también. Esto parece que tiene gas en vez de electricidad. Sí, sí. Sí, bueno. Dani, ¿dónde c*** tú estás? Ya sé, camino para verla. Pero no me lo dice así tan tranquilo, Daniel. Ya debe haber llegado Romina. Sí, no, pero es que sale a ser una diligencia, pero ya se ha ido a... ¿Qué diligencia? ¿Qué diligencia de qué, Daniel? ¿Tú no eres así? Oye, cuidadito. Te está c***ando fuera el tibón. No, ¿sabes qué? Yo me voy a largar en un taxi, güey. No te voy a esperar. Romina ya debe haber llegado al aeropuerto. Ya debe estar como una tonta mirando las paredes a ver para dónde agarra. Daniel, oye, el co... ¡Ah! Eres un idiota, animal. Eres un idiota. Vamos a decirle una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Si se me aflojó el matiz que estaba yo preocupada. Hay personas que se asombran mucho de la relación que tenemos. Así, tan linda, cercana y hasta inocente. Qué risa. Y tú burlándote de mí toda la m***a que yo estaba hablando. Fue idea de ella, dígale a ella. Sí. Oye, Peque. ¿Vas a querer quesadilla? Sí. ¿Ah? Sí. Me encanta pasar tiempo con mis hijos, cocinar, platicar y hacer de todo con ellos. Pero más que eso, me encanta porque son un desastre. ¡Uh-oh! Al Slinky dale un poquito de Winnie. ¿De qué? De Winnie con huevo. Ya, ¿verdad? Hombre, si la gente viera que está este cabrón comiendo aquí... Van a decir, guácala. ¿Cómo le pueden dar comida al perro en la mesa? Mira. Tu mamá diría eso. Qué ridículo. Tu mamá. Eso. Ay, qué asco. Ay, Lupe. ¿Cómo? Ay, qué asco. Las cosas te hacen, Lupe. Pero mira nada más este niño. Las cosas que su padre le enseña. ¿Oíste a lo que sabía, Lupe? ¿Quieres probarlo? Yo estoy a little piece. Oye. Just a small one. No. Muérele ahí y luego... Just a small one. Just this little corner. No. I'll give you a hundred bucks. Ok. Cómale ahí. Piqui. Oh, my gosh. Oh, a straight-out sellout. Piqui. Ay, hermosa. Después de tanto caminar y tanto trabajo, necesito comer algo chévere. Niña, descansar, que hemos caminado todo el día. Y ella buenísima, me dice. Buenísima onda. Te va a hacer perfecto. De la vida. De la vida. Quiero que Lucelva y Verona se conozcan. Estoy segura, porque las conozco las dos muy bien, de que se van a llevar perfecto. Bueno, pues aquí está, mi adorada chiquita. Nosotros nos conocimos en México. Ah, finalmente te conozco, amor. Finalmente te conozco. ¿Por qué nunca me has platicado de ella? Mi vida, porque no sabía que estaba aquí. O sea, nos conocimos en México. Fue como super click, ¿me entiendes? Somos como sisters. Y de repente ella es super successful woman, salesmate también. Su papá es adorado, tiene restaurantes, whatever. Y esto, y se tuvo que ir a Dallas. Y ahí como que nos separamos un poquito y ya sabes, como es la chamba. Yo creo que empiezas como a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y ahora está aquí. La verdad que Verona es una mujer de muy grandes dimensiones. Si se le cae ese peso a alguna de nosotras, nos mata. Entonces yo vengo cada dos semanas a Los Ángeles. ¿A negocio? Sí, tengo una fábrica aquí de muebles. Fui a ver la casa de Niurka, porque voy a hacer una sorpresita con ella. Entonces parece que salió la otra. ¿Cómo es que se llama esa? Ah, es Sandra. La Sandra. Salió así, volando como una cotorra. ¿Ya la conociste? Bueno, no, no la he conocido. La vi caminando, salió curiosísima, chillando gomas, como decíamos en Puerto Rico. Lo que más admiro de Verona es su lealtad y que a ojos cerrados defiende a la gente que quiere a capa y espada. Bueno, desde que te vi esa bolsa preciosa que traes. ¿Qué tal el buen gusto? Ya, ya vamos a tener. Antes diseñaba ropa. La ropa de Gucci. Divina, divina, excelente. Los mejores vestidos de novia que has visto. O sea, con una exquisitez, ya sabes, súper bien cortados, cocidos. Lo que claro, mi vida normal se cansó de la mala crianza de las mujeres ricas. Es que, ay, me gusta esto. Ya sabes, ¿no? ¿Ya lo diseñas? No, no, hago muebles ahora nada más. No estoy haciendo ropa. Ahora estoy vendiendo muebles que todo el mundo traje para mí, entonces yo me voy de shopping para comprarme todas mis vainas. Bueno, espero que de menos esta nueva amiga no esté tan traumada como algunas del grupo. Igual a mí me gusta conocer a mujeres exceso. Y entonces, bueno, chicas, me alegro muchísimo haberte conocido, mi amor. No, un placer, un placer para mí. Sí, sí. Gracias a ti, mi amor. Salud. Salud nosotras. Salud, mi amor, por nosotras. Por nosotras, por nosotras. Por nosotras. Por nuestra amistad y por lo que viene. Por lo que viene, perfecto. Hello. Amiguita. Vengo a ver a Sissi. La verdad es que estaba muy triste y me quiero distraer. Tal vez su sarcasmo y sus tonterías, pues, logran el cometido. Yo te veo un poco mejor de ánimo ya. Por lo menos le estoy echando ganitas. Sí. Me fui al salón. ¿Eh? Me fui al salón a que me... Sí, te ves distinta, te ves divina. Te ves como que, bueno, refrescante, rozagante, bella. Ahora te voy a decir una cosa. Cuando uno quiere algo de verdad, uno tiene que lucharlo. Entonces, no te puedes guiar por lo que dice la gente, porque la gente siempre va a hablar. Yo digo que hablen bien o mal, pero que hablen, porque eso quiere decir que les importas. Aunque hablen de ti. La gente siempre va a hablar. Y si roben es lo que tú quieres, lo que tú crees que es bueno para ti. Tienes que luchar por él, amiga. O sea, cueste lo que cueste. No sé si es irte a Miami o buscarte a otro y darle celos. No, no, no. ¿Cómo crees? O no sé. Es algo inmaduro. Victoria, un clavo saca a otro. Eso está comprobado. Las relaciones humanas, a veces las cosas lindas no llegan lejos por el orgullo. ¿Me entiendes? Entonces, hay que sacarse aquí los orgullos y luchar por lo que uno quiere, amiga. ¿De verdad? Si es que de verdad lo quieres. Thank you. ¿Ves? Y lo que te digan todas estas, vale madres. Amiga mía, entiéndelo. Primero tú, después tú y después tú. A ver. Siempre que a mí me critican, yo me pongo en el lugar de la que me está criticando. Haz lo mismo. ¿Tú te cambiarías por alguna de ellas? Ay, jamás. Jamás en la de. Ay, ¿te das cuenta? Entonces. No puedo negar que hay veces que me dan ganas de horcar así, sí. Pero igual le agradezco que con todo y su sarcasmo y sus tonterías, ha logrado sacarme un poquito de la tristeza. Gracias, amiguita, por estar aquí. Ya. Por. Ya por lo menos tú debes me molestar. Sí, es un paso. Mi amiga, si tú vas a ver a Robert como yo te vi de destruida, ahí sí no vuelve contigo, te lo juro. No m****, no se puede. Aura, limpieza, felicidad, alegría, bienestar. ¿Te deberíamos ir a un lugar en donde me saquen estas malas energías? No, 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 no. A lo mejor es tanta mala energía que me han echado encima. En mi tierra dicen pelo suelto y carretera, se acabó el tema. Bueno, el pelo suelto ya está. Y ahora falta cada carretera. Pues vamos. Agarrar carretera en Miami. Mamá, aquí estoy en el balcón. ¿Qué hace allá afuera? Estoy viendo el libro que me trajo Lucrecia, muy bonito. No, Lucrecia. Lucrecia me lo trajo para que lo leyera antes de que me vaya al hospital. Vengo a hablar con mi madre porque dentro de poco va a entrar la cirugía y quiero que esté tranquila y que no se deprima. Antes de hablar con usted sobre todo lo que vamos a vivir en los próximos días, yo quería hacerle un regalito. Oh, wow. Que es algo que a usted siempre le ha gustado y es algo para una reina. Porque quiero que cuando salga de su operación se ve hermosa. Va a entrar hermosa y va a salir más hermosa. Voy a salir más hermosa. Oh, wow. Qué cosa tan bonita. Mi madre es una mujer muy presumida y no quiero que con esta cirugía deje de ser como es. Esto que estamos pasando con usted como hijos no ha sido nada fácil. Yo he estado viendo una psicóloga de un lugar que se llama Sparks. Es una terapia para pacientes y para familiares que están viviendo esto. A mí me hubiera gustado llevarla, más yo sé que usted no está abierta para cosas así. Igual ni yo. Fue algo que opté por hacerlo porque yo estaba peleando con muchos sentimientos dentro de mí. Quiero decirle lo que estoy pasando porque no quiero seguir guardando este dolor en silencio. Le agradezco el don tan grande que me ha dado porque todo este tiempo desde que usted se dio cuenta que tiene ese mal, jamás la hemos visto de caída. Jamás la hemos visto llorar. Tristeando, llorar. Siempre fuerte, siempre fuerte y siempre fuerte. Y no me van a ver llorar. Pero a veces, mamá, yo no quiero que ustedes se pongan tristes. Mamá, aquí está el malentendido. El llorar no es debilidad. No, mija, yo sé que no. Y me he dado cuenta que el que no llora, y empezando conmigo, se sufre más. Si algo he aprendido es ser sincera conmigo misma porque asumir los sentimientos ayuda a superarlos. Si yo estuviera en su lugar ahorita, ¿qué daría mi vida por estarlo? No, no puedes decir así, Lucelva. No. Tú tienes tus hijas, tienes que seguir adelante con tus hijas. Mira, yo siempre le pedí a Dios que yo no me quería morir cuando ustedes estaban chicos. Y cada día le doy gracias a Dios que estoy viva. Puedo disfrutar, disfrutarlos a ustedes. Bueno, ya no hay que ponernos tristes. No, no, no. Yo sé que yo la veo a usted llena de vida. Y no me puede negar que usted también está sintiendo mucho lo que yo estoy sintiendo. Claro, Lucelva, claro, mija, claro que siento lo que ustedes estén sintiendo por mí. Ok. Pero yo lo que quiero es no verlos llorar. Ahora, yo me voy a cagar con mi papá. Y el pobre, aunque él es fuerte, yo sé que él está sufriendo. Y él aquí solo no se va a quedar. No, sí está sufriendo, Lucelva. Mucho, mamá. Sí, sí está sufriendo. Él mismo dice, Natalia, te admiro. Todo te va a salir bien. Vamos a vivir otros 40 años juntos. En estos momentos tengo que ser muy fuerte, pero sé que con la ayuda de Dios todo va a salir bien. Bueno, mija, y tenemos que echarle, como dice el cubano, tenemos que echarle para adelante. Sí, todo para adelante, nada, nada para atrás. Ay, mi mamá, te traigo a esta tienda porque aunque es de antigüedades, digo aunque porque está chiquita todavía, pero hay unas cosas tan dulces, tan románticas y así como para ti. Estoy trayendo a mi niña para escoger mis adornos para la casa, para el jardín, pero hay tantas cosas lindas para la niña. Ojalá que a Romy le guste algo. Mira este reloj, mamá. Ay, sí, me encanta. Ve que sí vas a encontrar cosas lindas. Y que yo todavía te veo como una niña, pero tía, tú me empiezas, te empiezas a portar como una mujercita y me haces tu rebeldía. Y además me confundo. Qué rebeldía. No, digo, que espero yo que te gusten otras cosas como la cursilería de esta lámpara rosa, para que entiendas. Y ya tú me empiezas a salir con algo más... Mira, este me gusta. Este, responsable. Rebelde. No, rebelde. Este me gusta. Es tu espacio. ¿Sabes qué también me gustó? Este baúlcito me gusta mucho. ¿Cuál? Ese, ese de ahí abajo. Ay, sí, está hermoso. O sea, está como antiguo, pero está muy bonito como para guardar ahí. Romy, ve esta cosa, ve para la pared arriba de la cama. Sí, se ve muy padre. ¿No está nice? Pero uno como negro, ¿no? O sea, un color más... No, m***. Mira, yo siento que esto también... Más rebelde, te amo. Como que ya necesito preguntarte en vez de decirte para yo no ser más celoso, ¿no? Algo así, ma. Me divierto mucho con Romy. Las dos somos como dos niñas chiquitas. Nos llevamos como hermanitas así. Ay, rabiesas. Imagínate tu cuarto. Ya vinimos. ¿Ya viste todo lo que hay? Imagínate tu cuarto de todo lo que hay aquí. ¿Qué es lo que quieres? Para cuando regreses ya, que termines allá en México y regreses, ya tu cuarto esté armado. ¿Te parece? Sí. ¿Te gusta? Sí. Hay alguien que quiere a mi bebé. Un apachito a mi bebé. Ya crecí, ya crecí. Es riquísimo. Tiene unas cosas, pero no, impresionables. Buenas noches, señoritas. Buenas noches. Buenas noches. Encantada. Un placer la opción. Quiero presentarle a Verona a todas mis amigas para que se termine de mudar a Los Ángeles. Hola. ¡Hey! ¡Oh, my God! Amores. ¿Cómo está? ¿Te gustó? ¡Qué gustó, mami! Ya nos trajeron... Riquísimo, ¿eh? ¿Ya nos trajeron? Sí, nos trajeron un vinito. Tienen que probar los vinos aquí. Me encanta la personalidad de Verona, pero creo que hay algo raro en ella. Como que está muy grandota. No sé. Algo raro. Estoy súper, súper encantada de haberte conocido. Agradecida. Traes una felicidad al grupo. Traes vida. Traes... ¿En serio? La energía súper positiva. Igual te va a tocar conocer a otras amigas que ahorita estamos pasando por una etapa media difícil con una de ellas. ¿Con una? Ah, es que no has conocido a Victoria. No, sí. ¿Quién es Victoria? Yo estoy sentidona con ella, ¿sabes? Gracias. Es una amiga que tenemos que... Hemos compartido cosas muy lindas con ella. Entonces, amor, el asunto es que Vic se enamoró perdidamente de un chavo y casualmente casi todas coincidimos en que es un descaradito. Que si le das pie, él se le tira a otra mujer también, ¿me entiendes? No, y aparte, Victoria, antes de todo este incidente último, era súper linda. Pero ahorita... Las corrió, güey. En un ratito hizo y destruyó lo que habíamos hecho en mucho tiempo. Victoria, por ese gringo de pacotilla, tiró nuestra amistad a la basura. Nos fuimos para Aspen, y el que nos invitó llegó Victoria súper emocionada. Cariño, mire, me acabo de llegar para Aspen, le enseñaron las bolsas de shopping y como en ese momento Victoria lo estaba manteniendo, que es su pedo, güey. Pero bueno, una cosa es tantito y otra cosa es el abuso. Manteniendo el tipo también. Y el hombre le dijo, ¿cómo? Te vas a gastar ese dinero, que no sé cuánto. Y ella obviamente se enojó. Bueno, se agarraron, agarrados del chongo, él se fue y ella quedó triste. La última vez que la encontramos, era un desastre de mujer. Su casa estaba horrible, genia. Y ella perdió totalmente su higiene personal. En mi opinión, si un hombre te ciega como para hacerte una pendeja, ese amor no vale. Ya después, como tratando de entender su parte, también le dije, mija, abre los ojos, te estás peleando con todo el mundo por un camote, güey. O sea, por amor de Dios. Y entonces empezó a hablar por esa boca, lo mismo. A ti también te dijo. Bueno, sí me embarró un poquito al final, pero bueno, embarró a todo el mundo, güey, parejo. De que ahí ya está, esto ya está, esto no sé qué. Y le dije, estás estúpida, ¿me entiendes? Esto no hay entendimiento, parece que no usas la cabeza. No, no la usa. La tuve que mandar a su madre, mamita. Está como cabra loca. ¿Me entiendes? Porque ya en un estado así, tan histérico y tan fuera de todo, le dije, no, a su madre, mija. O sea, no, esto, vamos, aterriza. Yo una cosa les digo, si esa mujer sabe contar, que ya no cuente conmigo. Vinito argentino. Ay, qué rico. Mi amiga Cici ha venido a visitarme. Realmente ella sí es una muy buena amiga y siempre se está acordando de mí. Qué rico vino, ¿eh? Qué rico vino argentino. Está delicioso. Che, ¿y qué onda la vida con Nurka Marcos? ¿O viste algo de ella? Tenemos que hablar de ella, es obligatorio. No he sabido nada de ella. Yo, como tú sabes, le mandé varios mensajes cuando nos peleamos bien feo. Ella me ofendió, me dijo cosas horribles, me dijo que yo no era su amiga, me dijo que yo no le importaba. Entonces, para mí, sinceramente, Nurka Marcos es un tema cerrado. A la señora no le interesa mi amistad. A mí, menos la de ella. Yo creo que Nurka como que está a falta de novio o no sé qué. Mira, la verdad, me olvidé de contarte. Hablando de novios, el chico este, Gabriel. ¿Qué onda? Me contestó. ¿Ah, sí? Que si quiere hacer una double date y tiene un amigo. ¿Y por qué me miras a mí? ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Vas a ir con besito? ¿Vas a ir con besito al double date o qué? Mi vida, vos también necesitás merecer. Así que este es tú. Este es tu acompañante de la double date. O sea, que ya el double date está sin contar conmigo. Ya está definitivamente definido. Tú con aquel fulano y yo con este. Le mandé tu foto y al chico le encantaste. Se quedó muerta con vos. Ay, Dios mío, santo. Esto de la doblecita no me gusta mucho. Pero bueno, por mi amiga Sandra, voy. Hablando de novios, ¿vos crees que a lo mejor se calme un poquito? ¿Quién? Nuestra loca amiga Aníbal Camarco, si le buscamos un novia a ella, sí se... Sandra, por favor, ¿cuándo en la vida, desde que la conocen, la has visto calmada? O sea, con ninguno de los novios o maridos que ha tenido ha estado calmada. O sea, no tiene por qué estar calmada con uno nuevo que tú le encuentres. ¿Qué haces tú en el teléfono tanto rato? ¿Ya te pareces a mí en el teléfono? Ya sé. Nada, mi amor, es que... Bueno, no estaba planeado y eso, pero va a venir ahora Victoria. Victoria está intentando encontrarse conmigo y yo, la verdad, quiero arreglar mis pendientes con ella. Y ya que está Verón aquí, pues aprovecho y se la presento. La que puso como pompas a la Lucelva y te puso como culo a ti, estaba todo el mundo insultando a todo el mundo. Exacto. O sea, yo le hubiera dicho que no porque estoy molesta con ella y yo tampoco estoy de acuerdo con la pataleta que le puso a la Lucelva. No, pues sí, necesito ver... Mira qué horror que te haga daño otra vez, amor. Que te vaya a poner como... Que no lo haga delante de mí. Esperemos que no, mija, esperemos que no, ¿me entiendes? Pero necesito ver si está esto... O sea, agarra la onda para... Agarrar a todas sus amigas y ponerlas así, ponerlas como chupete y decirle cosas porque ella está sufriendo. O sea, entonces, ¿para qué voy a tener una amiga así? ¿Para que me venga a insultar cuando ella tenga problemas? No, es que así no puede ser. Ya veo que a Verona no le agrada la idea de conocer a Victoria. Si habla así sin conocerla, no sé qué vaya a pasar. Oh, Andrea. Qué bueno que quisiste ver mi placa, de verdad, me da mucho gusto. Hola. Hola. Una amiga de toda la vida, Verona, Victoria. Ay, amigas de toda la vida, ¿qué? De toda la vida, desde México. Desde México se conocen, no me digas. Desde México, mi amor, sí. ¿De dónde? ¿De qué parte? A través de mi papá, porque bueno, él antes a Puerto Rico iba casi a todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, ¿eres de Puerto Rico? Ajá. Ay, Andrea, pero qué amiga tan rara tienes. Está como muy, como muy grande, ¿no? Mira la cara de caballo que tiene. Ay, Andrea, qué bueno que estás aquí. Tenía muchas ganas de platicar contigo. No, pues yo también, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, bien, pero nada, me da gusto conocer a una amiga tuya. Entonces, tienen años de conocerse. ¿Tú también trabajas en la tele y eso? Te la voy a poner bien fácil. Lo que me le hiciste es a mi mejor amiga de muchísimos años. Me pareció una c*** de increíble. Y, o sea, lo que las muchachas me han dicho, o sea, todas hablan cosas de ti. Yo no te conozco, pero con lo que ha pasado y con lo que han sufrido las niñas, yo no lo quiero pasar. Así que mira, a mí, piensa, viniste a hablar con ella, ni me mires. Estoy como que no existo aquí. Esta señora Verona, pensé que era nice, pero la siento bastante pesadita conmigo. Yo vine aquí a hablar contigo. ¿Qué pasa con una señora que ni conozco? ¿Sabes qué, mamita? Tú a mí, como bien dijiste, no me conoces. No sabes nada de mí. No, no. No vengas a mí a tirarme a c*** porque no te lo voy a aceptar. Pero a ver, no, usted quiere ir. Todavía tengo ganas de que hablemos tú y yo, sin gente extraña, que no sabe nada de los problemas que yo pueda tener con mis amigas, porque esas personas que tú nombras sí son mis amigas. Pero que tengas problemas no es para que las dejan insultar y hacerle la vida imposible. Si no sabes, mira, no me dijiste que te ignore. Mamita, vete pa'l c***, 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 pa'l c***. Eres cafrísima. Eres cafrísima. Eres cafrísima también, no te digo. En puertolico. Cafrísima, porque es que ella no sabe. Por favor, cuando tengas tiempo. No sabe hablar, no te digo. Ineducada, maleducada. Caray, caballo. Ay, mastodonte, ya que te gusta tanto, ¿por qué no te metes esta y deja de c***? Ah, atrevida, mira. No, no, no. El gusanito este, estúpida. No, 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 cafrísima. Pero te digo que está en un pedo, que está deprimida, que está con los cables cruzados, amor. No hubieras tenido tantita paciencia. Yo no me junto con esas cafrísimas. Y si no querías que me molestara, no me las invites cuando tú y yo estamos aquí, mamá. Yo te amo tanto y no me gusta que te hagan tanto daño. Ella pudo haber hablado conmigo de mejor manera. Yo solamente le entiendo lo que hiciste. Me pareció muy mal. A mí no me hables porque no quiero ser tu amiga. Pues lo único que le dije, no le insulté, no le dije cara de caballo, no le dije nada. No, no estoy para ella. No, yo entiendo, mi amor, pero pues nada, hombre, ya. Ya se c*** la cosa. A ver, ¿qué tal está? El lugar está divino, ¿no? Sí. Ahí está, no se te la distrae. Está divino. Hola. 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 ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantada. Mi amiga Sisi. Hola, Sisi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegó el momento de mi esperada cita doble. Pero aquí veo algo extraño. La foto que había en internet de este hombre era de 20 kilos menos. ¿Qué le pasó? ¿engordó a último momento, a la última semana o me puso una foto vieja? ¿Cómo dijiste que te llamabas? Gabriel. Gabriel. Como el ángel Gabriel. Ya. Arcángel. Perdón, Arcángel. Reconocí de tu revista. Ah, vos sos fan de Sisi, ¿verdad? Sí, sí, un honor de conocerte. Ah, muchas gracias. Ella me enseñó tu foto. Te ves un poquito diferente, ¿no? Bueno, pues es que ya ves que las cámaras a veces se ponen un poquito más. Ella sí se ve igual. No, creo que se ve mejor en persona. ¿De verdad? Ay, así es. Qué padre. Yo le enseñé a Gabriel la foto de la revista donde estaba haciendo un Playboy. Oh, my God. ¿Cómo yo me levanto de aquí? Oye, ¿les gusta bailar? No, está bien. Gracias. Sí, porque pensamos que a lo mejor podríamos ir a bailar después. A bailar. Hoy no. Yo ando con la cadera un poco fuera del lugar. En serio. El sábado estuve en el hospital en emergencia y todo, me llatar morfina. Y este... De hecho, estoy acompañando a Sandra porque es mi mejor amiga y me lo pidió encarecidamente. Ay, sí, sí, pero qué buena sos inventando excusas a último momento. Yo no puedo ir a bailar porque tengo... Yo te podría dar un masaje si quieres. Gracias, qué lindo eres. No, qué amable. Claro, sería un gusto para mí. Es que me imagino que sería un gusto para ti, pero los tengo prohibidos ahorita porque es muy delicado cuando traes una vértebra medio fuera del lugar dar tu masaje. Te lo agradezco, qué amable. No tendría que ser hoy. Mal educado y codo. Ni a la esquina va conmigo. Y cuéntame, ¿qué te gusta hacer para entretenerte? Este... Teje, teje todos los... Teje, todos los estilos. Croché, dos agujas. Sí, pero tejo en una aplicación que tengo en el iPhone que se llama Tejer. Entonces ahí te enseña los diferentes nombres, ¿no es cierto? No te jodas. No te jodas. Sí, ya me echas. Y yo me la creo toda. Claro. Me encanta viajar. Me encanta viajar, me encanta... Y de compras. Me encanta el cine. Me divierte mucho el cine. ¿Puedo probar esto que es? Permiso. Adelante. A ver, si podremos ir a ver una película algún tiempo. Claro. Te puedo dar el masaje y podemos ir a ver una película. Por supuesto, encantada, claro. Ay, pero con todos los hombres que hay en la internet, venimos a aterrizar con estos dos tarados. Uno gordo encima con 20 kilos de más y mentiroso, y el otro un depravado sexual. ¿Qué clase de película te gusta? Perdón que interrumpa, ¿no? Pero para saber a qué clase de película... Ah, para mí, películas románticas. No es cierto. Romántica. No es cierto lo que me da eso. Bueno, eróticas también. Bueno. Me imagino que todos ustedes algún tiempo lo han visto, ¿no? ¿Que hemos visto películas eróticas también? No, no. Tú me recuerdas a un actor que ve en una película de esas, ¿no? ¿Película erótica? Sí. ¿A poco hiciste películas? No, yo no. Nada más eso te falta. Perdón, me confundí. Sorry, sorry. No, nada más eso te falta, aunque me hayas hecho unas cuantas pornos. ¿Pornos iscano? No. Podríamos hacer una. Bueno, ¿nos vamos? ¿No? Vámonos. Me voy a buscar la comida que me llevo y vamos. Vale. David, rema, que tú aquí no picas. Dios, qué tipo tan naco y tan horrible. Mira. Gracias. Un número de teléfono para comunicarnos mañana. Te lo paso al ratito. Ahorita que nos veamos acá afuera. ¿Está bien? Ahorita te lo doy. Bueno. Muchas gracias. Óyeme. Te lo mereces. Dale gracias a Dios que no te ha perdido un ****. Es un ****. ¿Qué hijo de ****? ¿Qué hijo de ****? Es un asco. La bofetada que le di se va a acordar de ella toda la vida, te lo garantizo. Vámonos, 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 vámonos. Por lo menos se la pusiste bien puesta. Pobre, 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 mi hijo. Idiota. Ay, qué imbécil. Sí, me caía muy gordo, muy gordo, muy gordo. Hola, chica. ¿Cómo estás? Qué linda. Ay, bien, amorcito. Ay, bien, qué bueno. Me adelanté y te pedí una sopita calientita que sé que te gusta. Oh, mil gracias. No me gusta dejar las cosas sin resolver y creo que tenemos varias cositas que hay que aclarar. Eh, qué bueno que aceptaste venir hoy porque el otro día que nos vimos, de verdad, yo quería hablar contigo porque no habíamos terminado bien la última vez que nos vimos. Yo, discúlpame, Andrea, llegaste con una señora que yo ni conozco, que puede que sea tu amiga, pero una persona que viene a atacarme y yo ya estoy a flor de piel, ¿me entiendes? Los sentimientos los tengo, cualquier cosita, porque el mundo tiene que estar en contra mía. Estoy cansada que el chismerío que si una señora le enseñó a otra para que venga y me pegue y luego va y llora y se pone como víctima y luego las otras vienen a ayudarme a mi casa y lo único que hacen es darle y darle y darle a lo que a mí me lastima. Y luego vengo contigo a hablar, me caes encima también con reclamos y cosas, vienes con esa señora que me ataca, que no sé quién es, perdóname, Andrea, yo no puedo, no puedo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira. Oh, Dios mío. ¡Guau! ¡Mira qué lindo! Como en los filmes. Sí. Uno de los placeres más extraordinarios que tengo en la vida es compartir tiempo con mi hija Romina. Y vamos a caminar para conocer más para acá. La vista en las casas, qué linda, Romina, en las cimas de la montaña. Mientras más alto estén las casas y más gire la vista hacia todo lo que es el cartel de Hollywood y todo, son mucho más costosos los terrenos y las casas. Lo importante, lo exquisito acá son las casas en las montañas. Me gusta que Romina conozca cosas nuevas, la prepara para la vida, le abre su mente, su visión. Esta es la represa, ve qué linda. Por ahí escuché que tiene más de 100 años y así como la ves de linda. Ve toda la ciudad allá. O sea, está el puente y después ves toda la ciudad. Picture. Un día quiero que se vea la represa. Sí se ve. Qué rico que pudiste venir. Ya estoy. Me encanta esto. Te amo. Te amo. Yo lo entiendo, Vic, pero no es que el mundo esté en contra tuya. O sea, no te pongas paranoica tampoco, güey. O sea, a ver, hagamos un recuento de los daños, güey. O sea, New York entrenó a Sandra, no, para que te madreara a ti, eventualmente. Luego, Lucy, Mayeli y, bueno, no me acuerdo quién más fueron a tu casa. No fueron para ch***rte. ¿Fueron las tres? No fueron para ch***rte, güey. Fueron con la mejor voluntad del mundo para ayudarte, men, ¿me entiendes? Fueron a chupar, amiga. Traían botellas y comían y querían fiesta cuando uno se está cortando las venas. Tampoco se trata de eso. Estaban burlándose de la persona que yo quiero. O sea, tampoco son esto maléficas, cara. Y deja todo eso, mira, eso ya no quise, ya, o sea, de verdad, ya habrá momento que yo pueda hablar con ellas de eso. ¿Pero qué pedo con esta doña que me trajiste? Tengo bastante con mis amigas como para permitir que una recién aparecida cara de caballo me quiera juzgar y opinar de quién soy yo. ¿Qué le pasa? A ver, mi vida, primero que todo, una, estoy aquí porque me importas, güey. Porque sé que estás pasando por una situación bien difícil que te ha llevado a reaccionar como has reaccionado, porque así hacemos todos. Cuando se nos cae el mundo, güey, reaccionamos de la ch***rta. So, como te sentí tan sensible mal en el teléfono, güey, no te quise dar largas, güey, ni para que te ofendieras, ni para que sintieras que no te apoyo, ni whatever, güey. Ya yo tenía toda la semana cuadrada. Dije, bueno, girl, cáeme aquí, ¿me entiendes? Y no le podía cancelar tampoco a Verona porque se va para Dallas, you know. Dije, bueno, ya ahí arreglamos una cosa con la otra, ¿me entiendes? ¿Y esta señora por qué se tenía que meter en mi vida? ¿Por qué no se pudo quedar calladita y escuchar y dejar que nosotras habláramos? Porque también, eh, mira, una, ella es mi amiga, pero no es porque sea mi amiga, mime. O sea, ella le ha cogido mucho cariño a Lucy, güey, y Lucy de su ronco pecho expresó que estaba muy sentida porque la habías ofendido, cabrón. Creo que cometí un error presentando a Victoria con Verona, terminaron peleadas, porque Verona es muy protectora con sus amigas y Vicky un poco imprudente. Yo esperaba algo diferente, pero ni modo. Yo estoy en la mejor disposición de irle a dar la cara a la gente y decir, ya vamos a pararle, ¿no? Ya estuvo. Estoy de acuerdo que yo la c***o, otras la han c***o. Si lo reconocen bueno, si no, muy su pedo. Ok. Pero su amiga, por favor, mandale el mensajito, que conmigo no se meta. Que además ni me conoce la vieja de esa cara de caballo, que se atreve a decir mi hipócrita no. Yo le digo a la gente en su cara, cara de caballo. No, no la ofendas tampoco, güey. Ella me dijo hipócrita cuando yo me estaba yendo. No la ofendas tampoco, güey. No la ofendas tampoco, porque no está padre. Si tú te quieres juntar con la mugre, pues muy tus uñas, Andrea. Pero a mí pónmela lejos, lo más lejos que se pueda. A mí no me interesa ese tipo de personas. So, me importas, cuentas conmigo, pero te voy a hablar al chile, güey. ¿Ok? Yo soy muy directa, ¿verdad? Yo te quiero mucho, güey, eres muy buena niña, güey, pero te pones del carajo cuando las cosas te salen mal. Y de repente es como otra vie completamente diferente. So, a partir de este momento, que quede claro, güey. Nuestra amistad está como a prueba, ¿sabes? Nuestra amistad está como a prueba, ¿sabes?